Música Programa de Doctrina Básica Elín Somos Iglesia de Cristo Elín en la ciudad de Los Ángeles Bajo la cobertura de nuestro hermano apóstol y pastor general Jorge Fuentes En esta oportunidad tenemos la grata compañía de nuestro hermano Rubén Aldana Soy Daniel Hernández y hermano Rubén, bienvenido a este su programa Gracias hermano, Dios le bendiga Dios le bendiga querido hermano, hermana que nos sintoniza a través de este medio Queremos saludarle, queremos darle bendiciones y seguir hablando de este hermoso tema Quiero decirle que estamos pastoreando en la ciudad, en el Valle de San Fernando En la ciudad de Panorama City Si usted quiere visitarnos, si no tiene donde congregarse Venga, estamos aquí para darle hermano ese amor, ese cariño Lo vamos a recibir con los brazos abiertos Así que en el 14301 North Street, en la ciudad de Panorama City, en el Valle de San Fernando North in Woodman, para más información, llámenos, área 818-640-9470 Ahí estamos hermano, llámenos y nos vamos a gozar de que nos vaya a visitar Ahí estamos gozándonos, alabando al Señor Y estamos hablando de este tema tan hermoso de la consagración Espero que se quede con nosotros Mándenos un texto ahí, mándenos un comentario Para saber que usted nos está escuchando Y que esta programación, esas enseñanzas han sido de bendición Queremos saber de usted, mi hermano Daniel Amén Hermano, ¿podría dar una vez más el número de teléfono para el cual los hermanos podrían comunicarse? Amén, área 818-640-9470 Área 818-640-9470 Llámenos para más información, para poder ayudarle, asistirle Amén Pues ya tienen ustedes ahí, hermano televidente El número de teléfono es nuestro hermano Rubén Aldana Pastor de Panorama City Así que usted, él y su congregación Le dan la bienvenida Día que ustedes, sus días de servicio Sí, amén, llámenos para más información, hermano Tenemos grupos familiares, este, discipulados O grupos familiares, como usted le quiera llamar Pero ahí tenemos para más información Llámenos a ese teléfono y con mucho gusto le atenderemos Amén, gracias señor Pues bien, vamos a, estamos estudiando lo que es la consagración Y en esta oportunidad estamos hablando acerca de los frutos Que es al 30, al 60 y al 100% De acuerdo a lo que habla el texto de Marcos capítulo 4 y verso 8 Y el texto que estamos siempre compartiendo Y es para que usted no se le olvide Y es Hebreos capítulo 12 y verso 14 Donde dice, seguir la paz con todos Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor ¿Cuántos no deseamos ver al Señor? Pero si nosotros no buscamos la paz con nuestros hermanos Si nosotros no buscamos la consagración Difícilmente vamos a poder ver al Señor Así que el Señor está haciendo una invitación para todo Hijo de Dios a que busque la consagración Para que pueda tener ese glorioso privilegio De poder verle a Él Porque yo pienso hermano pastor De que si algo yo estoy emocionado Por decirlo así, estoy con aquello Es esa invitación que el Señor nos hace El de que nosotros nos consagremos para llegar a verle Déjame contarte Yo desde que me convertí hace como 30 y algo, 2 años Algo que me impactó mucho al venir al Evangelio Porque yo nunca había estado en una iglesia cristiana En mi vida, jamás Yo vengo de una religión católica En el cual pues, o sea, estuve mucho este año Por mi mamá, tú sabes Que lo llevaba, pero más sin embargo Cuando el Señor Jesucristo vino a mi vida Yo pude experimentar algo que jamás Jamás en mi vida yo había experimentado Y era sentir el amor de Dios en mi vida Porque fíjate que Bueno, yo creo que todos hemos Dice que Que todos andábamos perdidos Y estábamos en el pecado Y el pecado de muerte Pero mira, yo hacía unas cosas tan malas hermano Que hasta a mí mismo me daba vergüenza Y decías Dios no me puede perdonar Y yo estaba que no, porque de veras Pero cuando pude sentir el amor de Dios El perdón de Dios Entonces ahí es donde yo pude entender De que Dios existía Y que Dios me amaba Porque yo jamás había sentido El amor de Dios en mi vida Que a pesar de todo lo que yo Malo yo había hecho Sabía que Él me lo había perdonado Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario Y derramó su sangre ¿Verdad? Por mí Y por ti también Por todos los evidentes Es ahí donde yo pude experimentar Y literalmente Yo pude sentir como algo caliente Empezó a caer sobre mi vida Y entonces yo le explicaba al pastor En aquel entonces Y qué es lo que Y qué es eso que yo sentí Y me dijo Oh mijo Lo que pasa es que Tú tuviste el privilegio De sentir literalmente Lo que era la sangre de Cristo en ti O sea Yo no vi nada hermano Pero sí sentí Sentías Una cosa caliente que bajaba Pero cuando iba bajando Yo temblaba Yo lloraba Y lloraba Y el Señor me estaba liberando Y me estaba perdonando Así que hermano La consagración es algo tan bello Yo por eso que Desde ese entonces hermano Yo no he dejado De servirle al Señor Yo no he dejado De Y es algo que me motiva Y yo quiero transmitirte a ti hermano Televidente De que es algo real Jesucristo no es una religión Jesucristo no es un dogma Aleluya Jesucristo es real Jesucristo es una vida Adentro de nosotros Y eso es lo que queremos compartir Pero bien hermano Después de esta introducción De testimonio Vamos a ver Hermano pastor Estábamos viendo acerca De lo que Los parámetros Y entonces estábamos viendo Que la semilla Que es Cristo Y crece Y se desarrolla En nuestra alma Tiene que dar Frutos Entonces ¿Cómo es que nosotros Podemos empezar a dar frutos Hermano pastor? Bueno Muy buena pregunta hermano La palabra del Señor Dice hermano Que La semilla es Cristo Que crece Amén En ti y en mí En nuestra alma Se desarrolla Y da frutos Entonces Siembra la semilla Cristo en nosotros Ahí empieza el proceso Con lo que tu Tu testimonio Cristo en ti Nuevo nacimiento Amén Aceptas a Cristo Ese es ya tu Ahí empieza la escala Cuando tu empiezas a aceptar A Cristo Ya es a la semilla Y ya das El nuevo nacimiento Pero de ahí viene Otro Hay que ascender más Y ya viene hermano Ya viene el bautizo en agua Porque mucha gente Hermano Daniel Se queda Inclusive en las iglesias Yo me he quedado al mirado Hermanos Que llevan dos Tres años en iglesia Y no se han bautizado Hermano pastor ¿Por qué es que debe De bautizarse a alguien? Ah bueno Es muy importante Mire hermano Jesús Jesús Cuando vino a la tierra Él nos dio el ejemplo Él no tenía por qué ser bautizado Pero él fue bautizado Por el Juan el bautista El Juan Dice Arrepentíos Y convertíos De vuestros malos caminos Ese es el El bautismo Verdadero Usted sabe El bautismo es Sumergido Bien Adentro en agua Y por qué hermano Porque es el otro nacimiento Hermano Daniel Es el nuevo nacimiento Donde el viejo O la vieja Se quedó Y vienes a ser un nuevo Por eso es bien importante El bautismo Porque si no Sigues viviendo Con la vieja naturaleza Sigues viviendo Con el viejo hombre Por eso es que es importante Por eso es que es importante El bautismo En agua Nace Otra vez naces Vuelve por eso Por eso hermano Nicodemo no entendió Es que Es que hoy en día Hermanos Hay mucho fariseo En la iglesia Saben demasiado Saben demasiado Pero no No comprenden Por eso el señor Jesús era bien tremendo Porque el decía No habéis leído No habéis leído El señor siempre hace Esa aclaración A los fariseos No habéis leído Hermano ¿Por qué? Porque muchas veces No entendemos No entendemos Lo que dice La palabra del señor Nacer Nicodemo No entendió ¿Cómo puedo nacer Otra vez yo Del vientre de mi madre? ¿Cómo puedo yo Otra vez Meterme Y Jesús dijo No, no es que No me entiendes Lo que te estoy diciendo Hoy porque nosotros Lo comprendemos Pero el bautismo La otra escala Sería hermano Un escalón más Es ser bautizado en agua Es nacer otra vez De nuevo Aceptas a Cristo Y lo primero Dos mandatos En la palabra del señor La cena del señor Y el bautismo Es lo que se tiene que hacer Dos mandatos Del señor En la palabra del señor Por eso Jesús Hermano Nos puso el ejemplo Y fue bautizado Por Juan el bautista Que cuando dice Que cuando fue bautizado Descendió al Espíritu Santo Como paloma Es ahí hermano Donde se te abren También Se te abren Se nos abren Los ojos del entendimiento Se nos abren hermano Y podemos ver más cosas Cuando somos bautizados Amado Sí hermano Qué tremendo Entonces Quiere decir hermano Que el nacer de nuevo Lógicamente Es la entrada Es algo principal Para poder Experimentar esto Del cambio De la consagración De la restauración De nuestra vida Y el bautizo Ahora También hay un bautismo Del Espíritu Santo Y eso se da En el momento Cómo es que Se viene Eso del Espíritu Santo Hay que pedirlo Viene automático Cómo es eso Del bautismo Del Espíritu Santo Bien hermano Yo les voy a contar Una experiencia Que yo tuve Yo fui bautizado Por el Espíritu Santo Cuando tenía ocho años Estamos Por eso es bien importante Que los maestros De clases Los maestros Que dan a los niños Esas clases Se preparen Y estén llenos También del Espíritu Santo Me recuerdo Que mi padre Me llevó a una reunión En una casa En un cuarto Y nos metieron Como a ocho o seis niños En un cuarto Y la maestra Empezó a orar La palabra del Señor Dice que cuando tú oras En diferentes lenguas Tu Espíritu ora Tu Espíritu Está orando Y está hablando Misterios con el Señor Es decir hermano Que los Espíritu Ahí es donde Empieza a orar El Espíritu que tenemos Empieza a orar Porque empieza a hablar En nuevas lenguas Creo hermano Que si tú Que si tú lo pides Con todo tu corazón Y si tú lo deseas Y Señor Bautízame Porque es un arma Muy poderosa Hermano Daniel El Espíritu Santo Me decía Hermano Daniel ¿Cómo lo puedo recibir? Consagrándote Una consagración Hermano Donde viene La consagración Y el Espíritu Santo Cuando tú le deseas Cuando tú le decías Señor bautízame Esa es una señal Cuando tú hablas en lenguas Es una señal Que el Espíritu Santo Te ha bautizado Puede ser en un servicio Puede ser en tu casa Puede ser Así como yo hermano En esa reunión Imagínate hermano Un niño de 8 años Yo no sabía Ni lo que estaba diciendo Yo me recuerdo Que estábamos Había una presencia Del Señor En medio de esos niños Y estaba yo hablando En otras lenguas diferentes Pero ¿Cómo llega El Espíritu Santo A tu vida? Hermano Buscando las cosas Del Señor Buscándola Hermano No te va a llegar El Espíritu Santo Viendo un partido De fútbol Bautízame Espíritu Santo No hermano Ahí tienes que buscar Al Señor Tienes que cantar Alabanzas Tienes que gozarte Tienes que postrarte Y decir Espíritu Santo Bautízame Quiero más de ti Cuando Por eso hermano Para mí Hermano Daniel ¿Cómo los consagramos? Para mí La consagración Está en Romanos 12 1 Dice Déjame Déjame hermano Leértelo Así que hermanos Os ruego Por la misericordia De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio Vivo Oiga hermano Oiga la consagración Santo Primero sacrificio vivo Después Santo Después Agradable A Dios No te está diciendo Agradable al pastor Agradable a otra persona No En un sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Que es vuestro culto Racional Oiga No os conforméis A este siglo Sino transformados Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea La buena voluntad De Dios Y agradable Y perfecta Entonces Para mí ¿Cómo me consagro yo? Con textos Romanos 12 1 Que presento Mi cuerpo Por sacrificio vivo Santo Agradable A Dios Hermano Hermano Daniel Esa es la consagración Y cuando tú haces eso Querido oyente Querido hermano Querida hermana Que nos estás viendo Espíritu Santo Si el Señor No te ha bautizado Si el Espíritu Santo No te ha bautizado Pídeselo Pídeselo Conságrate Preséntate al Señor Como dice Romanos Capítulo 12 Versículo 1 En un sacrificio vivo El Hijo del Hombre El Hijo del Hombre Pero también habla Nos hace ver Lo que tú Vas a explicar Y dice De la higuera Aprender La parábola Cuando ya su rama Está tierna Y brotan Las hojas Sabéis Que el verano Está cerca Mira que interesante Lo que el Señor Habla en el capítulo 24 Y verso 32 Donde él habla Acerca de Habla de una higuera Habla de que nosotros Debemos de aprender De esa parábola Cuando dice Su rama Está tierna Y brotan Las hojas Y dice Y sabéis Que el verano Está cerca Cerca O sea que Nosotros podemos Discernir Que es lo que viene Ahora Tú decías Acerca de las De las ramas O sea de las hojas Donde se habla Del testificar El fruto El fruto Pero su rama Explícanos acerca De su rama No se pone tierna Ah Su rama Se pone tierna Ya ahí hermano Ya hay frutos De servir al Señor Amén Ya ahí Ya hermano Póngame a servir Yo quiero servir al Señor Ya la rama Ya está tierna Ya se va Ya se va poniendo tierna Hermano Ya es ahí donde Donde no te importa Si te ponen a limpiar baños O lo que sea Lo que quieres tú Es servir Al Señor Ya Ya se ha entrado Una madurez Ya su rama Está tierna Y hay que Hay que servir al Señor Ahí ya hermano Pero después Ya viene Después de esa rama Hay flores ¿Qué significan las flores? Claro No Pues vienen las hojas Primero Sí va claro Vienen las hojas Ya ven que Los árboles Primero vienen las hojas Ya después hermano En las hojas Ya testifican Que son hijos de Dios Que ya todo mundo En el trabajo En todas partes Soy cristiano Te invito a la iglesia Yo tengo un Dios Poderoso Yo tengo un Dios Que me sana Yo tengo un Dios Que gobierna en mi vida Ya sus hojas Ya están sus hojas Después vienen las flores Como tú decías Ya hermano En Romanos 13 2 Vaya conmigo a Romanos 13 2 Porque me gusta el apóstol Pablo Como hermano Dice la palabra del Señor Acerca de Romanos En el capítulo 13 En el versículo 2 Fíjese lo que dice Por consiguiente El que resiste Lo tenemos ahí Romanos Hermano Romanos 13 2 Dice Está hablando de las flores De las hojas O de las hojas De las hojas Amén De las hojas Ahí ya testifican Que son hijos de Dios Hermano Daniel Romanos 13 2 Dice Por consiguiente El que resiste La autoridad Lo ordenado por Dios Se ha puesto Y los que se han opuesto Sobre sí Recibirán Condenación En Romanos Capítulo 13 Versículo 2 Ahí ya hermano Dice la Biblia Toda persona En el versículo 1 Se someta A las autoridades Que gobiernan Pero en el versículo 2 Hermano Dice que Todo aquel que resiste La autoridad Se pone en contra de Dios Ya el que tiene hojas Hermano Ya testifica que es cristiano Y está bajo autoridad Pero fíjate Que hay un texto Que habla mucho mejor Que ese Es en el capítulo De Hechos Capítulo 9 Verso 21 Hechos Vino acá Vino acá Para llevarnos preso Para los principales Sacerdotes Verso 22 Pero Saulo Mucho más Se forzaba Y confundía A los judíos Que no Que moraban En Damasco Y demostrando Que Jesucristo Era el Cristo Amén Es ahí donde Pablo Estaba testificando Correcto Estaba testificando Y los confundía Pero como es posible Mira lo que dice Dice No es este el que Estaba Que nos perseguía Y todo eso El matón Exacto Entonces ya los judíos Ya miraban un cambio Dice Bueno y este Pablo Es el que nos andaba persiguiendo Ahora anda testificando De Jesucristo Se miraban Entonces ellos Estaban confundidos Decían Pero como es posible Si él es el que nos Andaba detrás De los cristianos Y ahora él está Y ahora eres cristiano Eso es lo que Hermano Tevidente Hermano Pastor Nos explica De que El nuevo nacimiento Que cuando nosotros Estábamos en el mundo Pues a nosotros Nos conocían Tus amigos del bar Y del trabajo Y ya cuando vienes Al señor Entonces ven ese cambio Y se confunden Bueno y que ya no tomas Ahora eres aleluya Y ya eres aleluya Y como que no Muchos le creen ¿Verdad? Porque le den la pasta Todavía Y dicen No, no te creo Entonces Pero es el testificar Pero cuando uno Empieza a testificar Cuando uno empieza A hablar Porque dice Que En el caso del 22 De Pablo Dice que Él se esforzaba Mucho más Y confundía A los judíos Que moraban En Damanco Y demostrando Que Jesús Era el Cristo O sea que Él Les testificaba Entonces Es lo que tú decías De que nosotros Cuando testificamos Hablamos del Señor Es donde nosotros Compartimos las buenas nuevas Con las personas Que no conocen del Señor Y que Los que los conocen Pues van a ver el cambio ¿No? Y Y luego Sabes que hermano También Eres tú No solamente En la calle Sino que ya Eres un hijo de Dios Y empiezas a edificar A tu hermano Empiezas a ayudarle A tu hermano Empiezas a hacer Hacer de bendición Hacer de bendición No de tropiezo Sino de bendición Ya cuando tienes flores O sea Primero está la rama La rama tierna ¿Verdad? Ya hermano Pero ya las flores Ya cuando estamos dando flores Ya edificas No destruyes Sino edificas Ya En la iglesia En tu casa Hermano Y es bien importante Ya cuando hay flores Hermano Fíjate Daniel Que cuando hay flores Ya hay cambios Sí Ya hay cambios Ya te dicen Como tú lo mismo Estabas diciendo Oye ya no eres igual Tú antes Te gustaba esto Y ahora No porque ya hay un cambio Hay un cambio Hay un cambio ¿Qué pasó hermano? A veces nosotros Hay mucho cristiano Que viene Del mundo hermano Que tenía Como tú lo decías Hace rato Me llamaba la atención Que decías Hasta le da pena Uno decir lo que uno hacía Claro Del testimonio Que contó Nuestro hermano Daniel Y es verdad hermano Y te dicen ¿Cómo es posible Que tú eras El El que El que nos invitabas A las fiestas A tomar más Y ahora tú eres El que nos estás anunciando A Cristo ¿Sabe por qué hermano? Porque el cristiano En esa escala Ya va dando fruto Y ya hay cambios Hermano Ya hay cambios Hermano Pero yo he rogado Por ti Que tu fe no falte Y tú Una vez Vuelto Confirmes A tus hermanos Cuando habla Este verso Y habla Acerca de lo que Cuando El apóstol Pedro Negó al Señor Fue tan terrible Para él Pero El Señor Le dice En el verso 32 Pero yo he rogado Porque dice en el verso 31 Lo leemos rapidito Y dijo también el Señor Simón Simón He aquí Satanás Os ha pedido Para zarandeados Como a trigo Pero el verso Pero yo Le he rogado Al Padre Por ti Que tu fe no falte Y tú Una vez Vuelto Confirmes A tus hermanos O sea Es lo que Lo que tú hablabas Acerca de Confirmar De Alentar a los hermanos Edificarlos ¿Por qué? Porque Pedro Había pasado Una dura prueba Porque Satanás Lo había zarandeado ¿Verdad? Y entonces llegó Después de esa prueba Viene el apóstol Pedro Y empieza A confirmar Alentar A animar A los hermanos A que sigan adelante Hermano Televidente Quiero decirte De que En la vida cristiana No es fácil No es fácil Yo sé que no es fácil Porque tenemos Muchas luchas En nuestra vida Con nuestra propia alma Tenemos luchas En el mundo Donde las tentaciones Que vienen a nuestra vida Inclusive A un del mismo diablo Que el Señor Lo reprenda Que viene a atacarnos Entonces La vida cristiana No es tan fácil Pero Dentro de nosotros Tenemos al que lo ha vencido Todo Que es el Cristo Entonces Esa es La bendición Que nosotros tenemos De que Sabiendo que tenemos Al Señor La semilla O sea Cristo En nosotros Se desarrolla Se desarrolla Entonces nos da la capacidad Y nos da la fuerza Para que nosotros Podamos vencer Para que nosotros Podamos seguir adelante Así que Yo te animo Hermano A que no te desanimes Si tú Has estado desanimado Por alguna razón O por Digamos Tú has pecado No te desanimes Dice en la palabra El Señor Hijitos Si alguno de vosotros Se ha pecado Abogado tenéis Para con el Padre Dice A Jesucristo O sea que Hay perdón De pecado Lo único Que necesita Es no Pecar más O sea Que eso es lo importante Bueno Pastor Ya puedo ir terminando Vamos a ver Cuando se acerca el verano Amén ¿Qué nos puede explicar Acerca? Bueno ya Ya el verano Hermano Cuando se acerca el verano Eso quiere decir Ya está cerca Se va a calentar la tierra Es calor ¿Verdad? Si El verano es caliente Claro Claro Va a venir una gran tribulación Sobre la tierra Amén Va a venir una gran tribulación Sobre la tierra Que escaparán Solamente los Los consagrados Al Señor Y aquel hermano Que esté consagrado No sé en qué escala Te encuentres tú hermano Tú solamente sabes Amén Nadie más sabe más que tú Tu esposa no sabe El pastor no sabe Los hermanos no saben Tú 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 conoces En qué En qué En qué escala estás Ya hermano Ya cuando se acerca El verano hermano Lo que dice Apocalipsis Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3 Versículo 10 Mire lo que dice En Apocalipsis 3 10 Yo se lo leo hermano Amén Aquí está Hoy lo tienes Dice porque has guardado La palabra de mi perseverancia Amén Yo también te guardaré De la hora De la prueba Amén Hermano Del verano Que estás cerca Amén Y esa hora Que está por venir Sobre todo el mundo Para poder a prueba A los que habitan ¿Sabe qué dice? Para poder a prueba De quiénes son Los aprobados Los consagrados Y los que no Sí Y ahí hermano Ahí está cerca el verano Tribulación va a venir Hermano Solamente unos cuantos Daniel Escaparán No van a ser todos Solamente unos cuantos Escaparán Y esos son los consagrados Por eso hermano Mientras esté Esta ventana abierta Para poderte llevar Al evangelio Y decirte Que te consagres Lo seguiremos Anunciando Seguiremos anunciando Que Cristo viene Hermano Daniel Para que nos consagremos Y lo que dice Porque has guardado La palabra La palabra De mi perseverancia Yo también te guardaré Él promete Que si nos consagramos Hermano Nos va a guardar De ese día Hermano Daniel Sí Pero es necesario La consagración Iglesia Recuérdate La consagración Es un estilo de vida No se aprende Es un estilo de vida Que tenemos que vivir Todos los días Hermano Daniel Amén Hermano televidente Pues ya escuchaste Lo que es la consagración Y cuál es el propósito De dar esos frutos Que demos el 30 Que demos al 60 Y que demos al 100 Recuerda La consagración Es un proceso Y el dar los frutos Va a depender de ti Va a depender de mí Que tanto amamos al Señor Que tanto le buscamos Así que Yo les exhorto Que nos consagremos Hermano Consagrémonos Día a día Cada día Entreguemos una área Al Señor Cada día busquemos De la santidad del Señor Que busquemos Apartarnos para el Señor Porque eso Trae una recompensa Y sabe cuál es la recompensa Que nosotros Podamos ver al Señor En parusillas Verle cara a cara Y después de eso Poder Como dice En primera Tres Capítulo 4 17 Estar siendo Arrebatado En las nubes Con el Señor Ese es el gran galardón Que lleva El poder consagrarse O sea que Trae un premio Gran Glorioso Hermano Pastor Gracias por acompañarnos En este su programa Hermano Ha sido de gran bendición Y esperamos Que en un futuro Poderlo tener nuevamente Acá Bendiciones para ustedes Su congregación Hermanos Dios los bendiga Grandemente Sabemos de que El Cristo de la gloria Viene pronto Así que Podemos Hermano Dar esos frutos Escapemos por nuestra vida Escapemos no solo nosotros Sino nuestras familias Porque recuerda Viene una prueba Viene una tribulación Para esta tierra La pregunta será ¿Te quedarás a esa tribulación? O te irás con el Señor Consagrado La decisión Es tuya Así que Recuerda Todo lo que Tú hagas Va a depender de ti Eres tú El que tienes La decisión O buscamos al Señor Con todo nuestro corazón Y nos vamos O nos quedamos La decisión Está en ti Que el Señor Te bendiga grandemente Y bendiciones para ti Y tu familia Cristo viene pronto Amén